¡Se cuentan! El servicio queridísimo de Ray ¡Sien bienvenidos a un que está Ray! En nuestra multivocación, que llevamos un largo tiempo, recomendamos que hemos terminado lo que viene siendo la... Hemos terminado lo que viene siendo la trama principal y bueno... Respectivamente ya estamos en la actualización, que es como un poco de honor Esta actualización tiene algo de importante por motivos específicos Que es que se ha abierto una nueva área Originalmente en el mismo lugar en el que me encontré ahora mismo en Balobor No, no es acá O sea, no es aquí el lugar donde se ha abierto No es aquí, a ver, habrá que buscar el lugar que se ha desbloqueado Originalmente es el museo de aquí de Balobor Pero me imagino que estaría en alguna parte del supermundo Y esa es la que estoy buscando Si esto es el... Imp Почему? Una época en la parte de los chicos ¿cąetas? ¿Huede de alguna parte de los chicos? ¿very Kennedy loext das? ¿Los fiscal? ¿La alcantar unexpected? ¿Los alcantar corte? ¿Regel agua? ¿Em desde atrás deja en la mitad de parte? ¡Gracias! 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 A ver aquí tenemos las tareas que tenemos para esta ocasión serían Nuestro golpe final entrar en combate atacando enemigas por la habilidad y ganar 3 peces en una sola batalla en fin se trae su estudio De la habilidad, mejorar artefactos, ir a la caverna de la corrupción y completar la misión ¿Qué haría? Aquí está el equipo Ahí está el equipo Se puede cambiar en overdueces Si lo vienes al ver el web, toca clic para cambiar la página de memoria de ...convencional... ...haber en todo el clase que es mí obviamente... ...no he decidido... ...durante toda la actualización... ...diestas y tres más... ...y probar a Cyber World... ...de ángel... ...todos a la Super World... ...le interesa lo que viene a ser una serie... ...en un momento... ...y yo creo que hay una serie que... ...hier... ...as... ...hier... 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 ...ha ¡eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La próxima cosa que se va a hacer 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 La estábamos haciendo en una escena de vela La próxima cosa que se va a hacer 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 Hasta aumenta el ataque de todas las salidas Según el número de los milagros que se va a hacer La próxima cosa 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 que se va a hacer bueno ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice que se ve en algo. ¿Y esto es? ¿Una gota de silencio? ¿En serio? ¿Por qué hay una gota de silencio? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.